Buenas tardes a todos. El 17 de agosto de cada año, a las 15 horas, se recuerda el paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, uno de nuestros principales próceres, quien fue no sólo un estratega militar brillante, sino también un hombre de principios sólidos. La lucha por la libertad y la justicia fue su norte, y en su camino dejó enseñanzas sobre la unidad, la tolerancia y el respeto hacia todos. Fue un líder que comprendió que la igualdad era la base de un país fuerte y próspero. Consecuente a lo expuesto, queremos rendir el homenaje, por lo que estamos reunidos en torno al monumento emplazado con su imagen, contando por la presencia de autoridades municipales, del Consejo Deliberante, de organismos oficiales, autoridades religiosas, de fuerzas de seguridad, titulares de actividades privadas, miembros de nuestra comunidad y de los establecimientos educativos. Con el corazón lleno de orgullo, recibamos a nuestras banderas de ceremonia, símbolo que representa la unidad y la identidad de nuestro país. En este 17 de agosto, en honor a don José de San Martín, ellas ondean con un significado aún más profundo, recordándonos el sacrificio y la dedicación de aquel que luchó incansablemente por nuestra independencia. Recibimos a la Escuela Privada Número 14, Colegio Nuestra Señora de Fátima, con el pabellón nacional de las banderas entre niños. Escuela Química, Número 17, con la bandera nacional de la bandera entre niños. Centro de adultos número 19, con la bandera nacional y la bandera entre niños. Escuela de Educación, con el pabellón nacional de los niños. Escuela número 38, de la subrayores de Cerrito, con la bandera nacional de la dentro de niños. Grupo de Ejau, son un libro blanco, de la propia Número 18, de la subrayores de Cerrito, con la bandera nacional y la bandera papal. En este cuyo adelanto, por clórica de las portueras, con las banderas nacionales, provinciales y de Cerrito.